Gracias a los aportes de los miembros de la Junta Directiva del Grupo Mayagüez, estamos llevando a cabo esta gran labor. Gracias Mayagüez por el mercado, por el motivo de la pandemia y a la Junta Directiva. Bueno, muchas gracias a Mayagüez por la entrega de los mercaditos y para uno acá le sirve mucho. Yo muchas gracias. Continuamos apoyando más familias vulnerables de nuestra zona de influencia, llevando alimentos hasta sus hogares. Gracias Mayagüez por el mercado de la Junta Directiva. Dios se los pague señores, Dios se los sepa pagar, que nos han dado esta remesa con tan buena voluntad. Muchas gracias. Servir de corazón nos llena de mucha alegría. En Grupo Mayagüez, estamos contigo.